La continuidad es la primera carrera de la triple apuesta, luego vendrá la doble perfecta en las dos últimas carreras, dos exactas combinadas juntas y hacen la doble perfecta Bien atentos ahí al aparato de partidas, se dio la partida en la sexta carrera del programa Buen pareja la salida, vemos por la parte central tratando de dominar por la parte central Celestial Woman, ahora de Rip ataca por la parte de afuera de Vicky avanza por la parte externa también la yegua de Rip, la número 4 en plena recta opuesta dominando Celestial Woman, de Rip por la parte de afuera presiona y está igualando las acciones mientras que por la parte de Vicky My Friend central está corriendo en el tercero en el cuarto lugar está corriendo la yegua a Londra Michelle en los últimos lugares está corriendo Charlize de Rock Queen, el dominio de la carrera para Celestial Woman Celestial Woman en la delantera, de Rip corre en el segundo en el tercer lugar está tratando de avanzar por la parte central de la yegua Vicky My Friend y por la parte interior está tratando de recuperarse junto con la yegua Atenea dominando Celestial Woman, Celestial Woman en la delantera Vicky My Friend por la parte exterior contra la puntera se acerca al medio cuerpo y por la parte interior Alondra Michelle también carga fuerte cuando entró ya a la recta final Vicky My Friend entró adelante en la recta, se quedó la yegua Celestial Woman mientras que de Rock Queen busca la baranda trata de acercarse a la puntera de Rock Queen está dominando Vicky My Friend Vicky My Friend en la delantera de Rock Queen descuenta mucho terreno se acerca por la parte interior, faltan 100 metros para la llegada de Rock Queen por la parte interna contra la puntera y a Rock Queen por dentro, pero se viva la de Rock Queen para ganar la carrera sexta del programa sobre Vicky My Friend que arribó en el segundo en el tercero Alondra Michelle, luego la llevo a Atenea posteriormente la llevo a Charlize de Rip mientras que en el último lugar arribó Celestial Woman, la número 4 mucha distancia para esta yegua bueno, de Rock Queen obteniendo la victoria en la cuarta válida para el juego de 5 y 6 la número 2 de Rock Queen y la número 2 la número 2 la número 3